Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. De la sierra morena cielito lindo vienen bajando, un par de ojitos negros cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones.